Detectar sedantes en las bebidas alcohólicas es lo que consigue el dispositivo que ha inventado la estudiante mexicana Arely Salcedo, a quien se le ocurrió esta idea después de que una amiga suya fuera víctima en una fiesta de una droga de violación que le pusieron en el trago. Tras el hecho en el que una ambulancia tuvo que salvar a su compañera, la alumna de noveno semestre de ingeniería biomédica en la Universidad Autónoma de Querétaro buscó una solución. Por ello, diseñó un aparato para detectar silaxina en las bebidas alcohólicas, una de las drogas más usadas por los agresores sexuales para sedar a sus víctimas y que en muchos casos puede terminar en una muerte por sobredosis. La silaxina es un sedante veterinario muy potente, es analgésico y somnífero, casi siempre lo utilizan en animales muy grandes como caballos, como vacas. La futura ingeniera afirma que por ahora no existe una herramienta funcional que permite identificar la silaxina u otras sustancias en las bebidas para prevenir los ataques, de ahí la necesidad de una barrera primaria ante esta problemática. Ante el clima de violencia en Querétaro ya hay personas interesadas en el dispositivo, como María Fernanda Trejo, quien ha afrontado y conoce a víctimas en situaciones de riesgo. Por ejemplo, a la hermana de mi cuñado se la intentaron llevar, con lo mismo la intentaron drogar. Entonces, es realmente importante para nosotras como mujeres o también para los chicos porque no dudo que en algún momento les llegue a pasar. Aunque aún no tiene nombre, el proyecto acaba de concluir la etapa de ensayo luego de probarse en distintas bebidas como el whisky, ron, tequila, vodka, también en refrescos y sus resultados son exitosos. Areli espera que el producto final sea algo accesible y muy portable, como una vara agitadora en donde el usuario pueda amenear su bebida y si está la presencia de la molécula, pueda prender un foco LED que permita reducir estos casos. Vamos a ver, vamos a ver.